Por la aurora, por diez noches, por lo par y lo impar, por la noche cuando transcurre, ¿no es eso un juramento para el que tiene intelecto? ¿No has visto lo que hizo tu Señor con los Ad? Irán, la de las columnas, como la que no se creó otra igual en todo el país. Y los Amur, que socababan las rocas en el valle. Y Faraón, el de las estacas, que cometieron abusos en la tierra y sembraron en ella la corrupción. Y tu Señor envió contra ellos el azote de un castigo. Es cierto que tu Señor está vigilante. Sin embargo, el hombre, cuando su Señor lo pone a prueba, honrándolo y favoreciéndolo, dice, He sido honrado por mi Señor. Pero cuando lo pone a prueba restringiéndole la provisión, dice, Mi Señor me ha abandonado. Pero no, es que no tratáis con generosidad al huérfano, ni os exhortáis a alimentar al pobre. Acaparáis las herencias con voracidad, y amáis la riqueza en demasía. Pero no, cuando la tierra se convulsione una y otra vez, hasta quedar plana. Y venga tu Señor, y vengan los ángeles en filas y filas, y se haga venir ese día, al infierno, y a Hanam. Entonces el hombre recordará. ¿Pero de qué le servirá recordar? Dirá, ¡ay de mí! Ojalá y hubiera adelantado algo en favor de mi vida. Ese día, nadie infligirá su castigo, y nadie prenderá con su firmeza. Oh alma sosegada, regresa a tu Señor, satisfecha y satisfactoria, y entra con mis siervos, entra en mi jardín.